Gracias por ver el video. Es ahora que le damos muchas gracias, Señor, por la vida, Padre, por el aire que respiramos, Señor, muchas gracias, Padre, porque hoy hemos podido abrir nuestras vistas y poder mirar a nuestros hijos, a nuestra esposa, Señor. Te damos gracias porque tenemos salud, tenemos vestido, tenemos alimento, Señor, y tenemos lo principal, el alimento espiritual, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bondadoso, Señor, con tus hijos, Padre. En esta hora, Señor, te damos la bienvenida, Padre, para que tú tomes control, Señor, de este servicio a través de este medio, Padre, a través del medio azul, Señor. Bendice, Padre, al que va a orar por las ofrendas, al que va a traer las alabanzas, Señor. Unge a nuestro predicador, Señor, que hoy va a traer la palabra, Señor. Hoy hemos venido a verte a ti, Padre, a través de las alabanzas, a través del predicador, Señor. Hemos venido a mirarte, Padre, a través de este medio, Padre. Toma control, Señor, de este servicio, de principio a fin, Padre. Te damos la bienvenida, divino y santo Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Señor, te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos, Padre. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Vamos a entonar caminando. Gozándome yo voy para que nunca caminando, caminando, yo siempre no me quiero aquí quedar. Caminando para que nunca caminando, 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 para que lugar, donde está Jesús. Caminando, 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 para que lugar, donde está Jesús. Caminando, 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 para que lugar, donde está Jesús. Caminando, 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 para que lugar, donde está Jesús. Caminando, caminando, y cuando está Jesús lo podamos. Hoy salva, caminando para aquel hogar, caminando, caminando, para aquel hogar donde saques, caminando, caminando. De la mano del Señor Jesús, que Él conservó allí, allí veré, caminando, caminando, para aquel hogar. Por siempre yo su nombre alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde saques, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Caminando, caminando para aquel hogar. 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 Y que llena mi alma de dulce cámaras. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por las necesidades, por las ofrendas. Por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Inclinen su rostro, cierren sus vistas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este servicio, Padre, que nos das. Gracias te damos también, Señor. Y te pedimos, por favor, que tú suplas, Señor, nuestras necesidades, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, Padre. Sabes que tenemos necesidades, Padre. Por favor, súplele, Señor. Suple las necesidades de trabajo, las necesidades de alimento. Suple las, Padre, por favor. Te pedimos también, Señor, en esta hora, que tú bendigas, Padre, las ofrendas que van a ser levantadas, Padre. Que se han traído con mucho cariño, Padre, para ti. Amén. Te pedimos, por favor, que las bendigas, Padre, que las bendigas, Señor. Te agradecemos todo, Padre. Y sabiendo que tú vas a suplir nuestras necesidades, Padre, te las encomendamos en tus manos, Padre. En el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos de antemano. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 La palabra del Señor dice sí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y conjuntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su amor, bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por medio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Oremos, amado Dios, Padre Eterno, Señor, una vez más estamos parados acá en nuestro puesto de deber, Señor Padre Santo, con el único prosóxito es de poder vocear, testificar acerca de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias en esta hora te doy. Padre, seas tú en mí, Señor, tomando el control de mis nervios y perdóname por cada falla o por cada palabra mal colocada, Señor, que yo pueda hablar, Señor. Tú sabes que trato de hacer cada día mejor, Padre Santo, para poder así crecer y poder ayudar a cada uno de mis hermanos a través de un mensaje. Amén. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, pueden tomar sus asientos. En esta oportunidad me tocó traer un mensaje, ¿no? El mensaje de santificación. Sabemos que el profeta de una manera muy clara nos da este pequeño testimonio. Nos habla sobre las tres etapas de la gracia, justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, hoy día me tocó tirar este tema de santificación. Sabemos, hermanos, que santificación viene de la palabra griega santificar, que es una palabra compuesta, que significa limpiado y apartado para el servicio. No en el servicio, sino apartado para el servicio, para el servicio. Amén. Entonces, cuando usted está lleno, ¿no?, limpiado, ya usted está puesto en ese servicio. Amén. Entonces, bien claro, vemos que la escritura de santificación es algo vital. Es vital para el desarrollo de la vida de un cristiano, hermanos. Amén. No cabe duda que Dios anhela que nosotros tomemos parte de ella. Él quiere eso, que cada uno de nosotros seamos parte de ella. Amén. A través de santificación, ser santos. Amén, hermanos. Entonces, así como lo vemos en segunda de este estalonicense, nos habla en el capítulo 2, versículo 13, que nos dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, miren, desde el principio para salvación. Amén. Mediante la santificación del Espíritu y la fe y la verdad, lo cual os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la razón que debemos tomar parte, ¿no?, de esa santificación basada a una serie de palabras, ¿no?, como lo escribió también en Hebreos, ¿no?, que dice en el 12 Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14, que dice aquí, claro, es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, qué importante, hermanos, tener en cuenta esa palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es, entonces, vemos exactamente qué es santificación? Santificación es otro término, es santidad, es ser santo, pero ciertamente no podemos ser santos de noche a la mañana, ¿no? No, no se puede, hermanos, es drástico, tiene que haber, haber, ocurrir algo en cada uno de nosotros, cambiar de esta naturaleza, porque sabemos que todos nacemos en pecado, hermanos. Entonces, tiene que haber algo que a nosotros nos motive, algo que nos haga cambiar, porque por naturaleza tenemos pecado, fallamos, y en todo aspecto. Entonces, tenemos que ser, tenemos que llegar a esa estatura, ¿amén?, ser santo. Sabemos que no es fácil, pero ahí mismo. Entonces, ahí mismo también vemos a Pedro, ¿no?, en 15 y 16, dice, sino como aquel que Dios llamó ser santo, ser también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, acá el apóstol Pedro, ¿no?, está aclarando que nuestra manera de vivir habla mucho de quiénes somos, cómo andamos, porque nosotros, cuando andemos, hermanos, hay gente que nos está mirando, nos está hablando quiénes somos realmente nosotros, mucho más cuando vamos a una iglesia, o somos hermanos, la gente está en la mirada de cada uno de nosotros, pero nuestra manera de vivir habla mucho, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma que usted, cómo está viviendo. No es tanto lo que usted me puede decir, o ser bueno, o decir, mira, y que me vean, ¿no?, y aparentar ser lo que uno no es. Entonces, mucho tiene que hablar la manera de vivir de usted, ¿amén? Entonces, eso nos coloca, nos coloca a otro nivel, ¿amén? Porque hay un proceso, hermanos, ¿amén? Porque, bien claro, dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, tenemos que llegar a esa estatura, como Cristo lo fue, con cada uno de nosotros. Entonces, para eso, para poder llegar a esa estatura, debemos, debe haber una transformación, ¿no?, un cambio, un cambio, pero que sea un cambio radical, porque es a través de esa transformación que va a ser un proceso, no tan solo por el momento, sino que cuando hay un proceso, hay una revelación, es un proceso de toda la vida, porque ya no es usted, hermanos, ya es otra naturaleza, usted lo dejó la vieja naturaleza, ahora usted mueve una nueva naturaleza, ¿amén? Entonces, la vieja naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué? A través de qué? De un arrepentimiento, ¿amén? Es un proceso. Entonces, a ese proceso se le llama santificación, ¿amén? Entonces, vemos, viéndonos un poquito a lo que el profeta nos habla, ¿no?, sobre, estaba leyendo el tema sobre las siete edades de la iglesia, ¿no?, en la cual el profeta nos habla que este profeta que heredad de Filadelfia, que en esa edad, hermanos, también vino un vino un mensajero traiendo este mensaje de santificación, pero sabemos que este mensajero para él no fue fácil traer este mensaje, ¿no? porque sabemos que también tuvo que pasar un proceso este mensajero, en la cual este mensajero se llama John Wesley, pero quiero hablar un poquito sobre, sobre quién fue John Wesley, menos, ¿quién trajo este mensaje? ¿amén? Vemos que John Wesley, ¿no?, trajo este mensaje, este mensaje, ¿no?, en esta edad, en la edad de Filadelfia, John Wesley, vemos que él nació un 17 de enero de 1703, ¿no?, vemos que él fue un pastor, este, anglicano, ¿no?, anglicano, fue ideólogo, fue un cristiano británico, ¿amén?, nacido en Ersport, Lincoln, ¿no?, entonces fue uno de los primeros, este, líderes, ¿no?, de metodista, del movimiento metodista, ¿no?, cuyo desarrollo se inicia a través de una vida muy trascendental para él, no le fue fácil, pero él tuvo una experiencia, hermano, a través de ese caminar cristiano, que él tenía lo que él creía, hermano, tiene una experiencia, ¿no?, y eso es lo que da la gente, las experiencias, ¿no?, a través de una experiencia uno puede llegar, ¿no?, tiene que llegar, tiene que tener una experiencia para saber colocar o posicionarte, ¿no?, lo que Dios quiere que uno sea, ¿no?, entonces, Willy tuvo esa experiencia, ¿no?, él tuvo otra experiencia, por eso el hijo, él llegó a una experiencia y lo llamó el corazón ardiente para él, entonces, para él, no le fue fácil, tuvo que transcurrir, ¿no?, una experiencia a través de su caminata y sabemos que él fue un estudiante muy extraordinario, ¿no?, extraordinario, mientras que él estudiaba en una universidad, en un colegio de Oslo, ¿no?, junto con su hermano Carlos, ¿no?, que fue un parte, fue de un, parte de un grupo que fue, este, conmovido, ¿no?, por querer saber más acerca de Dios, entonces, vemos que él fue infundido con una visión de la necesidad, ¿no?, para poder llevar, ejercer ese caminar, pero vemos que también hay, sabemos que sus padres de él, su padre era un, este, como un párroco, ¿no?, él, pero él se inclinaba, bueno, en la palabra, todo, pero era, se puede decir que él era algo, mucho, teología, ¿no?, una doctrina, pero, bueno, y más se inclinó a lo religioso de que cómo vivía su madre, su madre vivía lo que predicaba, ella vivía, entonces, eso lo ayudó, lo motivó a que él pueda llegar, ¿no?, aceptar su conversión, ¿no?, porque ya tenía esa simiente, era parte de una simiente, ¿amén? entonces vemos que entre el transcurso de ese tiempo, él hizo muchos viajes y uno de sus viajes fue que él se fue a, llegó a, ¿no?, de donde él estaba, llegó a Georgia, ¿no?, ¿para qué?, para poder predicar, ¿no?, a un pueblo indio, pero de ver que que no hubo nada de resultados, hermano, él se trasladó, ¿no?, se trasladaron de vuelta ellos, o sea, a Londres, donde él estaba, pero en ese transcurso transcurrió unas experiencias con él, porque en el barco que él estaba yendo, dice, en ese, comenzó, dice, el masking del barco comenzó a caerse, tal punto, a tal punto que los, este, que los tripulantes, quienes eran británicos, se pusieron, este, tan nerviosos, ¿no?, se pusieron nerviosos de ver, este, tantas cosas que, que lo que está pasando, pero ahí mismo entre ellos también había, unos hombres, quienes eran, este, morados, se le decían morados a esta gente, pero estos morados, eso fue lo que, mayormente, a Juele, le, le trascendió, ¿no?, le dio, la valentía que ellos, por mal, o que pasara la tormenta, lo único que ellos hicieron es, de poder, este, ¿cómo se llama?, orar, yo, como, como los morados, comenzaban, oraban, y estaban tan calmados, y, y, y esa hacía la pregunta, mucha, esa hacía la pregunta, ¿no?, que, que es lo que a ellos lo motivaba, esa tranquilidad, y, de, de, de ellos, ¿no?, de esta gente, ¿no?, entonces, vemos, entonces, a pesar de, de tantas cosas, durante ese viaje que había pasado, ¿no?, vemos, que, Wendy, entró una experiencia, porque, él sabía que, que era algo, que los motivaba, ¿no?, que los motivaba, a, a los morados, a, tener esa, esa fuerza, en su interior, que él, que él, no lo tenía, o sea, estaba tan impresionado, de lo que, qué estaba pasando, entonces, ahí, donde él llegó a tener, una experiencia, una experiencia, y la cual él llamó, el corazón ardiente, pero, de ahí, vemos, que, que los morados, era, una iglesia, ¿no?, alemana, muy piedosa, donde, en esa iglesia, se practicaba, la piedad, los cánticos, la fe, la fe ardiente, pero, en Jesucristo, elevaban, con un desayunamiento, creían, en Jesucristo, tenían, eran bien piedosos, hermano, esa gente, entonces, él, fue invitado ahí, hermano, entonces, cuando él, Juan Juegui, comenzó, y escuchó, ¿no?, escuchó que, que estaban en ese, en ese momento, leían un tema, un prefacio, ¿no?, de Martín Lutero, sobre, muchos hablaban sobre el tema, sobre los romanos, y sobre Efesios, ¿no?, él muy, y muchos, escuchaba, y entonces, él sacaba sus propias conclusiones, ¿no?, que bien claro, decía, era para qué, para poder mostrar, a los siglos, venideros, ¿no?, la abundante riqueza, que por su gracia, y su bondad, para con nosotros, en Cristo, porque por gracia, soy salvo, mediante la fe, y esto, es de los dos, de vosotros, pues, es un dos de Dios, sabemos que todo, proviene de Dios, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro mérito, todo lo que hacemos, hermanos, proviene de Dios, no por ahora, para que nadie se gloríe, ¿amén?, entonces, vemos que, cuando él, escuchaba, esos sermones, cuando fue invitado, a esa iglesia, de los Morabas, entonces, ahí hubo, ¿no?, un pastor, que se llamaba, Juan, Pedro Bowler, ¿no?, él fue el que le enseñó, el camino, hacia la salvación, entonces, vemos que ahí, hubo un proceso, un cambio, en su forma de pensar, porque él, ya está, veía, la salvación, de otra forma, de otro modo, de pensar, entonces, de una, de una, bien claro, que de una buena obra, a una, basada, a la gracia de Dios, que era basada, a la gracia de Dios, entonces, vemos que, Wely se dedicó, a aplicar, sobre la salvación, basado, ¿a qué?, basada, a la gracia, de Dios, entonces, ahí comenzó, a través de esas experiencias, que ya, comenzó, a, a verse, ¿no?, como comenzó, ya Dios, a trabajar, a lidiar con él, entonces, de ahí, comenzó, a través de esa experiencia, y comenzó, a abrir campo, a abrirse paso, al evangelio, ¿amén?, entonces, cuando comenzó, enseñó sobre la gracia, ¿no?, tanto anticipante, justificadora, y santificadora, el batismo, y la participación, en la santa cena, todo eso, comenzó, él, a ejecutar, de esa manera, y a la vida devocional, tanto el ayuno, ¿no?, y otra forma, de experimentar, ¿no?, tanto, como encontrar, y tener la presencia, de Dios, el congregarse, ¿no?, de, a través de oraciones, de sociedades, tanto, como escuelas dominicales, comenzó, de una u otra manera, de abasarse en hechos, ¿no?, vemos que cuando, eh, él asistió, vemos, a esa iglesia, de los Morabas, de los Morabas, ¿no?, que la cual estaba, en los desubicados, ahí escuchó, un coro, ¿no?, que era el Salmo 130, 15, y comenzó a ver, un avivamiento, y, y ahí donde, cuando él comenzó, a entrar a ese avivamiento, y al escuchar el mensaje, que, que ese tiempo, se le estaba aplicando, ¿no?, el sermón, ¿no?, con Martín Lutero, eh, él en ese momento, comenzó, llegó, en un momento, a escribir, ¿no?, dicho momento, ¿no?, lo que, lo que, en su diario, que hizo un reporte, ¿amén?, y ese reporte decía, decía, como a la sudera del menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio, Dios operaba en el corazón por fe y Cristo, sentía a ver mi corazón, de una manera extraña, sentí que confiaba en Cristo, y en Cristo solamente para mi salvación, y recibí, dice, la seguridad, que había borrado en mis pecados, y que me salvaba de mí, de la ley del pecado, y de la muerte, me puse entonces a orar, con todas mis fuerzas, aquella vez que habían perseguido, y ultrajado, oraba por lo demás, o sea, algo dentro de él, lo empujaba a que tenía Corán, por lo que los habían perseguido, por lo que le habían ofendido, por tantas cosas, que a través de eso, su caminar, tenía, hermano, entonces, él ya había entrado, entrado en eso, y comenzó a dar su testimonio, pues, público, ¿no?, de su vida, de cómo él estaba trascendenciando, entonces, podemos darnos que, a través de esa trascendencia, de tener una experiencia, con Jesucristo, y una plena certidumbre, uno tiene que tener la certeza, la certidumbre, no, que usted ya es un hijo de Dios, ya cuando Jesucristo murió, allá en el Calvario, ya usted, ya él murió por usted, en el primer momento, que ya él murió, ya usted es salvo, hermano, él fue por la gracia de Dios, entonces, cuando usted entienda, eso, hermano, usted va a entender también, el plan de redención, amén, entonces, vemos que, esa experiencia, no se queda, nada, él lo llevó, a su vida espiritual, a lo traído, en su vida espiritual, lo, lo, lo vivió, toda su experiencia, amén, entonces, vemos que, a través de, de, de eso, el pueblo, entró, en una expectativa, no, tanto, en esa nación, entonces, vemos que ahí, es donde, Willy, empezó, no, ya comenzó, ahí, empezó a, a través de esa experiencia, que le dio, comenzó, yo, el evangelio, en los púlpitos, comenzó a evangelizar, la escuela, antes tenía acceso, no, pero, transcurrió, mire, transcurrió el tiempo, pero, dentro de poco tiempo, esos, esos donde él iba, y predicaba, hermanos, fueron cerrados, porque también tenían opositores, fueron cerradas las iglesias, en la cual lo dejaron, entonces, ahí conoció a un amigo, no, a un amigo, de muchos años, que era un hermano, el Jorge, Wilfield, Wilfield, eh, conoció a este hombre, y este hombre, fue quien lo invitó, a predicar, al aire libre, pero él, conmovido con eso, él agarró, eh, y un poco que, que dudó, para poder hacerlo, pero después, comenzó a ver, la audiencia, comenzó a ver, ¿no?, que el Espíritu Santo, lo llamaba, algo dentro de él, y comenzó, y comenzó, sin duda, a, a predicar, así, al aire libre, ¿no?, y para hacer la obra, ¿no?, del Evangelio, y hubo, y, y vemos que ahí, también hubo grandes opositores, que se ponían, pero siempre, Dios, lo estaba, respaldando, siempre Dios, hermano, siempre respalda, su palabra, palabra, él a usted, él nunca va, siempre a usted, cuando usted, de acuerdo Dios, Dios también le da a usted, entonces, vemos que, a, a este hombre, John Wally, ¿no?, a este predicador, Dios lo respaldaba, su palabra, por más que, que le cerraba las iglesias, por más que habíamos opositores, de lo que él estaba predicando, hermanos, ¿no?, él agarró, y, y, y se, verdad, en verdad, él se agarró, ¿no?, de, de ese plan de salvación, entonces, se agarró de esa, de esa palabra, él, porque Dios estaba con él, ¿no?, y, y ahí fue donde la obra del Espíritu, fue manifestada, tan grandemente, hermano, que frecuentemente, el Espíritu de convicción, ese Espíritu de convicción, hermano, cuando él predicaba, hermano, lo hacía con esa convicción, con esa seguridad, tanto así, que a la gente, hermano, lo movía, de su, frecuentemente, el Espíritu se movía, con esa convicción, con todo eso, que la gente comenzaba a caer al suelo, eh, lamentándose, ¿no?, lamentando, sufriendo, y viendo su condición como pecador, o sea, aceptaban a Jesucristo como su salvación, ¿no?, entonces, vemos que, para él, la vida no le fue fácil, y ahora, en este tiempo, para nosotros, hermanos, vemos que es un tiempo muy peligroso, dice, pero, a través de, de eso, desde cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, a través de una experiencia, porque todo es por revelación, ya usted viene, ya usted deja ser esa naturaleza, y viene a hacer algo nuevo, deja su forma, su modo de pensar, su modo de actuar, y viene a hacer una crecería nueva, entonces, vemos que, eh, John Wesley, hermano, durante su tiempo, que, que él predicaba para él, le era, eh, ya estaba muy comprometido, con Dios, como ahora en este tiempo, cada uno de nosotros, debemos estar comprometidos, con la palabra de Dios, porque, es la única manera, hermano, porque eso es lo que Dios quiere, que a uno esté comprometido, así como él está comprometido con nosotros, ayudarnos, no, dándonos, eh, la fuerza, dándonos la vida, porque la vida es un regalo de Dios, entonces, también nosotros tenemos que estar, hoy en día, comprometidos con la palabra, sabemos que en tiempo duro, sí, hermano, pero cuando ya uno vive, para Dios, cuando uno ya está en Dios, en usted, hermano, usted ya se siente comprometido, ya viene a hacer usted parte de él, porque no hay nada que a usted lo mueva, cuando usted se coloca en su posesión, se separa firmemente por lo que usted cree, ¿no?, porque cree es revelación, si a usted, Dios se le revela, ya a usted no hay nada que usted lo mueva, ya a usted, ya vive para Dios, y ese es lo mejor regalo que usted tiene que tener, vivir para Dios, hermano, porque Dios no es deudor de nada, ya le pagó el precio, estando en el Calvario, pagó el precio por usted y por mí, entonces, ¿a nosotros qué nos queda?, nos queda hacer las horas, decir, pero con su imagen, hermano, no es tanto oír, sino hacerlo, vivir una vida, eso es importante, vivir una vida, una vida, como dice el malograma, no prediques un sermón, sino predícame con tu vida, y es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener, para Wendy, ese tiempo, para él, era muy duro, pero él tanto, Dios, había entrado en él, que comenzaba al día, predicaba cuatro veces al día, y se levantaba a las cinco de la mañana, ya comenzaba a predicar, y tanto, tanto así, hermanos, que él al año, al año, predicaba ochocientos sermones, ¿cree usted que son ochocientos sermones?, y nosotros, como creyentes, hermanos, a veces, no damos, o nos invitan para predicar, nos invitan a esto, y buscando, estamos buscando, pequeños pretextos, para no hacerlo, pero sin embargo, pero todavía, Dios, aún así, a usted, lo predestinó, hermano, entonces, tenemos que hacer la obra de Dios, tenemos que vivir para Dios, ¿ven?, entonces, para él no le fue muy duro, imagínese, que tuvo que recorrer, durante su tiempo de prisión, él tuvo, que recorrer como, seis mil, seis mil kilómetros, a caballo, durante el año, hermanos, entonces, imagínese, que, todo solamente es para, fue evangelizar, evangelizar, la palabra de Dios, porque ya estaba en él, no le fue fácil, hermanos, entonces, vemos, que, que fue un gran, vemos que él fue un gran creyente, y el poder de Dios, y oraba por los enfermos, con, con esa enorme fe, fe, y sus resultados eran, eh, muy maravillosos, sus resultados eran muy grandiosos, ¿no?, porque Dios lo usaba a este hombre tremendamente, ¿amén?, y la manifestación, y se levantaban los dones, ¿no?, la manifestación de los dones espirituales, y, y es, todas esas cosas, hermano, en todas esas reuniones, siempre faltaba eso, hermanos, ¿me?, entonces, vemos que, Wendy, eh, no estaba, eh, a favor de, de una reunión, nunca, él estaba a favor de una reunión, pero sí, pero sí, tenía a sus asociados, ¿no?, son que lo ayudaban, lo motivaban, y, y, en el evangelio lo ayudaban, y, y, y eso me hace recordar, también, en el mensaje, historia de mi vida, ¿no?, como en el profeta, también, la misma historia, que un muy buen, el profeta, también, lo está teniendo, él, y no tuvo sujetes, ¿no?, eh, que lo apoyaban en la obra, ¿no?, que la obra misionera, lo apoyaban, ¿no?, eran, eh, llamados, los hombres de negocios, ellos son, ellos eran hombres piadosos, fieles, que la acompañaban, y ellos sabían, que Dios los iba a bendecir, y apoyaban la causa, entonces, vemos que también acá, en Jehová, también lo mismo, esa gente, esos asociados, y esa, esa, esa sociedad, ella tenía, tenía una sociedad, que decía, una sociedad unida, que era una compañía, de hombres, ellos tenían, tenían la forma, y anhelaban, el poder, de la piedad, unidos, unidos, ellos oraban, para recibir la palabra, exhortando, ¿no?, y a la vez, cuidando, cuidando del uno al otro, para poder ayudar, al uno al otro, en la obra, de salvación, ¿meh? Pero el único requisito, el único requisito, que aquellos, eh, entraban, era, que tenían que ser, aquellos, quienes tenían, ¿no?, el deseo, de huir, de huir, y, de, de las cosas, ¿no?, y ser salvos, de sus pecados, también, y eso, me hace recordar, cuando también estaba, leyendo, eh, en la cita de iglesia, ¿no?, sobre este tema, eh, la edad de Filadelfia, hermano, que significa, Filadelfia, el significado de Filadelfia, se llama, eh, amo, eh, amo, Dios, 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 nunca se equivocó, de tal manera, hermano, a través de todas las edades, siempre Dios ha usado a grandes hombres, hermano, Dios siempre se ha revelado a grandes hombres, entonces, no es por casualidad, que, que a Dios, él lo colocó, a este tiempo, en ese tiempo, que él estaba, vemos que, durante su vida, eh, así su trayectoria, no, él, él pudo, eh, tener muchas, o tenido, eh, grandes riquezas, pero él rechazó, eh, él lo rechazó, todas esas oportunidades, por el amor a Cristo, que la tenía, ¿no?, rechazó, y, y él, este, tenía un dicho muy favorito, en contra del dinero, Willy, él, él, él decía, obtén todo lo que puedas, ese era el dicho de Willy, obtén todo lo que puedas, ¿no?, ahorra todo lo que puedas, y da todo lo que puedas, ese era su dicho de él, porque ya su corazón, estaba enteramente entregrado, eh, entregado, a Jesucristo, hermano, a él ya no, ya no le importaba las riquezas, ya no, eh, le imputaba todo, no le importaba nada, ya él, él estaba, eh, tenía, estaba colocado en una posición, donde él, ya había seguridad, en él, tenía esa fe, de lo que él, le estaba hablando, él estaba creyendo, porque ya Dios, se le había revelado en este hombre, ¿ah?, entonces vemos que fue una cosa, eh, tan extraña, ¿no?, esa expresión que él hizo, ¿no?, y así, y así su vida de él, de Juan Gómez, fue un día, fue un momento tan salientales en su vida, a través de sus experiencias, como él hablaba, de esa forma, ¿no?, y así es la vida de cristiano, cuando comienza, ¿cómo comienza la vida cristiana?, a través de una, de una reconciliación, de un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad, ahí empieza la vida cristiana, pero es un arrepentimiento, ¿no?, por los pecados, uno tiene que aceptar, los pecados, que hemos cometido, Dios, Dios nos perdona, por causa, de Jesús, porque él murió, en el calabrio, por usted, por mi, él llevó las cargas, él llevó todas nuestras aflicciones, nuestros dolores, todas nuestras aflicciones, él pagó el precio, hermano, nosotros ahora no tenemos que pagarlo, pero aquí es sacrificio, hermano, sacrificio, amén, entonces tenemos que cada día, el creyente, caminar con esa convicción, de que, pidiendo, dentro de uno, un cambio, para que Dios se pueda manifestar, en su vida, de cada uno de ustedes, amén, a experimentar, a experimentar, y así, tras experimentar, estas experiencias, amén, entonces ahí es donde vemos que, a través de experiencia, a través de sus fuerzas, usted no va a poder llegar, hermano, usted necesita, eh, del poder, no, del Espíritu, y, del Espíritu Santo, y de la fidelidad, que usted tiene a él, ¿no?, y así, usted va a poder encontrar, la victoria, ¿no?, pero, no es fácil, sabemos que el caminar, el cristiano, no es fácil, porque el profeta, eh, nos enseña, hermano, que, en el mensaje, las tres etapas de la gracia, que es un proceso, llegar, ¿no?, justificación, santificación, no, y el bautismo, es, es, es un proceso, hermanos, no es fácil, para creyente de hoy, y, y eso, y eso también me hace, recordar, cuando estaba leyendo, en eso, la Biblia, y, y veía, cómo, cuando Dios sacó, al pueblo de Egipto, hermano, para darle, para darle, esa libertad que ellos pidían, Dios los sacó, para darle su libertad, pero, ellos en camino, en ese trayecto del camino, al cruzar el río Jordán, muchos se apartaron de Dios, llegaron, hasta ahí, y ya no quisieron cruzar, son pocos los que cruzaron, pero de vuelta se regresaron, hermanos, entonces, el profeta, nos llama, a eso, nos llama como, creyentes fronterizos, fronterizos, a veces, muchas veces, dicen, porque conocemos a Dios, o ya me bauticé, entramos en esa justificación, ya no queremos, quedar ahí, no, tenemos que seguir, avanzando, hermanos, el pueblo de Israel, también llegó hasta el río, y ahí se quedaron, ya no querían saber más, porque ya, ya tenía todo, creían que eso, era todo, no, hermanos, tenían que cruzar, y el profeta, lo habla, en el mensaje, de la tercera gracia, no, de justificación, santificación, de un nacimiento, no, que la santificación, es decir, usted puede estar limpio, pero está vacío, pero está propenso, está propenso, a que de vuelta, puede caer, hermanos, son tanto la justificación, como santificación, son unas etapas, más peligrosas, del creyente, hermanos, por eso, que uno tiene que, su caminar del creyente, tiene que ser un caminar santo, o un, tiene que vivir una vida, santa, tiene que vivir una vida, en santidad, con Dios, pero todos lo vemos, una relegación, y tenemos que buscar, añorar, por esa santidad, para poder así, llegar a la caminata, llegar a lo que queremos llegar, y el profeta, el profeta, llegó a la estatura, dice, hermanos, perfecto, hermanos, no, entonces, hermanos, para nosotros, hoy en día, hermanos, sabemos que vivimos en tiempos, muy peligrosos, pero no hay nada imposible, hermanos, tenemos que llegar a la meta, tenemos que cambiar, no podemos quedarnos, y ser fronterizos, y conformarnos con decir, me quedan justificados, no hermanos, tenemos que llegar a la meta, estamos santificados, entonces tenemos que más, es cuando más tenemos que cuidarnos, de quiénes somos, la forma de hablar, la forma de actuar, de mirar, tenemos que estar, en una etapa donde tenemos que estar, comprometidos con Dios, comprometidos con su palabra, comprometidos con el Evangelio, es una etapa, que uno tiene de peligro, por eso que el profeta, en el mensaje, lo disminuza totalmente, que el cliente tiene que entender, hablamos de un plan, del plan de salvación de Dios, amén, pero todos sabemos, que hoy hay requisitos, es un proceso, todos tenemos un proceso, por el cual tenemos que pasar, amén, por eso que veremos, tantas cosas, tantas tentaciones, que nos conformamos, con las tentaciones, con las debilidades, y nos quedamos ahí, no queremos dar al segundo paso, nos conformamos, con el primer paso, pero tenemos que pasar al segundo paso, luego al tercer paso, es un proceso para el creyente, pero cuando uno, anhela en su corazón, ¿no? Como Juan dice, tiene un corazón ardiente, cuando es ardiente, en su corazón de usted, que por querer, ¿no? Por querer, buscar más, a Dios, en su corazón, ya no es usted, hermano, por eso que cuando hay, esos requisitos, ¿no? a esas etapas, usted tiene que pasar, cada etapa, hermano, usted no puede pasar, la primera a la tercera, no, hay ciertos requisitos, que Dios demanda, ¿no? ¿Amén? Entonces, con la ayuda de Dios, uno puede cambiar, puede ser ayudado, ¿amén? Entonces, que Dios tenga mis hijos, recolocados en nosotros, por eso es bien claro, dice, en Romanos 6, 22, dice, más ahora que habéis sido libertados, del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis, por vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna, ¿amén? Llegar a la meta, llegar a tener la vida eterna, esa es la meta, no tan solo quedarnos en el primer paso, ni en el segundo paso, llegar al tercer paso, llegar a encontrar la vida eterna, la promesa de Dios, porque ya, somos salvos, sois salvos, ¿amén? Entonces, tenemos que llegar a la victoria, ¿amén? Vemos en Juan 1,8, también, que dice, que si decimos, que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a la verdad, no está en nosotros, sabemos que nuestra vieja naturaleza, hermano, está inclinada al pecado, uno tiene que tener, por la forma, y las tendencias, y las tentaciones que hay, tenemos que darnos cuenta, de que se vienen las tentaciones, ¿no? Pero tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser la revelación, que a usted lo haga cambiar, hermano, porque si usted no tiene esa revelación, usted no puede cambiar, tiene que ser el Espíritu Santo, usted transformándolo, cambiándolo, a través de una revelación, ¿amén? Entonces, hay pecados, que son conscientes, y hay pecados, ¿no? Que son de la carne, inconscientemente, usted puede cometer un pecado, pero para eso, necesitamos, ser cada día, santificados, llenando más, del Espíritu Santo, en nuestras vidas, buscar al Espíritu Santo, es lo que tenemos que anular, buscar, buscar nuestra, la santidad de Dios, en nuestras vidas, ¿amén? Que nos ayude, ¿amén? Vemos que, en Juan 12, 24, dice, de cierto, de cierto río, que el grano de trigo, no cae en la tierra, y muere, y queda solo, pero si muere, lleva fruto, entonces, vemos que ahí, el apóstol Pablo, siempre hace, esas aclaraciones, muy fuertes, ¿no? Con respecto de eso, porque en Galatas, en Galatas 2, 20, dice, con Cristo, soy conjuntamente, crucificado, ya no vivió, más Cristo vive en mí, y lo que ahora, vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿amén? Y el Hijo de Dios, en la cual me amó, se entregó, a sí mismo, ¿amén? Entonces, tenemos que aprender, reconocer, que Dios murió, por nosotros, ahí en la cruz, en ese calvario, ya él murió, por nosotros, ¿no? y él mismo, entregó su propia vida, hermanos, se hizo carne, entregó su vida, para darnos libertad, pero tenemos que entender, que Dios quiere, santidad, por cada uno de nosotros, tiene que algo, eh, tener usted, en su vida, si hay algo, que a usted, le está, eh, atrasando, su caminata cristiana, entre en reconciliación con Dios, reconcílese con Dios, reconcílese, con la palabra, busque, de vuelta, dentro de usted, busque el primer amor de Dios, ¿ven? Si Dios nos permite, hermanos, si Dios nos permite, eh, la próxima, eh, oportunidad, que me concede, para poder hablar un poquito más, con respecto a este tema, eh, vamos a seguir hablando, sobre, porque la santidad, la santificada, ya es un tema muy largo, hermano, no es tento, porque la santidad, eh, hablamos sobre, eh, plan de salvación, ¿no? ¿Cómo podemos ser salvos? Y, y si es la voluntad de Dios, que nos permite, hermanos, eh, vamos a estar goceando, amén, hermanos, entonces, Dios les bendiga, y, estaremos, eh, en la próxima, eh, reunión, con ustedes, a través de esta, pero de esta forma virtual, amén, hermanos, Dios les bendiga, les invito a ponerse de pie, para poder orar, eh, terminar con, con el servicio de hoy, hermanos, vemos que no es nada fácil, es sacrificante, hermanos, pero yo sé, lo que, todo lo que una lea en el corazón, Dios, cumple su palabra, y yo quiero ser parte de esa palabra, yo quiero que Dios me ayude cada día, a que Dios me vaya, y siempre le digo, Señor, dame más revelación, más revelación de tu palabra, porque sabemos que estamos en tiempos peligrosos, sin Dios, no somos nada, amén, vamos a orar, bondadoso Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu vida, bondad, misericordia, Padre Santa, que en esta hora tú me has permitido, vocear tu palabra, Padre, perdóname, si en algo he cometido algún error, no soy perfecto, Señor, pero tú eres el único perfecto, Señor, Padre Santo, y perdóname, Señor, Padre, y te ruego de aquí, Señor, que tú bendigas, santifiques, Señor, dale su santidad a cada uno de mis hermanos, Señor, que busque más al reino de Dios, y su justicia, Señor, llénalo, Señor, llénalo con tu gran poder, llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, bendice tus hogares, y bendice cada uno de mis hermanos, te entrego, Señor, que leo otras relaciones, no, conservándome, Señor, para ti, para tu obra, y que no será que mis hermanos, cada uno, Señor, haya un gemido, un crujir en su corazón, Señor, que hay ese fuego, como lo dijo John William, que hay ese fuego ardiente a través de una experiencia, Señor, para que ellos puedan así, cada día más, rendirse tu palabra, que no hay nada que lo haga a proceder, sino que estén apuntando al salcalvario, Señor, ahí donde tú pareciste por mí, Señor, Padre, gracias te doy por esta porción de tu palabra, en el nombre y único de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga hermanos, vamos a una canción, y aquí en el nombre y único de tu palabra, de amor, y aquí en el nombre y único de tu palabra, Amén. 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 Llegó el momento de los anuncios. El momento de la despedida. Anunciarles primeramente que hay que seguir los servicios de via Facebook que está transmitiendo la Iglesia Misionera todos los días a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y nuestro próximo servicio es el día domingo vía Zoom Escuela Dominical. También pedirles que por favor mantengan su distancia. Todavía hay que soportar un poco más. Ya Dios seguramente permitirá que pronto nos podamos reunir nuevamente. Pero antes hay que seguir las recomendaciones que da el César. Amén. Amén. Les invito por favor que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar el servicio. E inclinemos nuestro rostro. Cerremos nuestras vistas. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor en esta hora Padre por tu palabra Señor. Por lo que hoy día nos trajo el predicador Señor. Sabemos que eras tu Padre a través de nuestro hermano Ovidio Señor. Por favor bendícelo Señor a él y a su preciosa familia Señor. Te pedimos por favor Señor por todos nosotros Padre. Te damos muchas gracias Padre. En esta hora en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos hermanos. Muchas gracias.